Sí, yo dije que siempre tenemos un margen promedio, productos o servicios de más margen y de menos margen. Pero tenemos un margen promedio, ¿no? De todo lo que facturamos con respecto a la utilidad bruta total que tuvimos, eso nos da un porcentaje de la diferencia entre facturación y utilidad bruta, nos da un porcentaje de... perdón, la diferencia entre facturación y costo nos da un porcentaje de utilidad bruta. Ese porcentaje es el margen promedio. Nunca debemos agregar un producto o servicio que esté por debajo de ese margen promedio. Tiene que estar igual o por encima. Cualquier cosa que vendamos de ese producto o servicio nos está mejorando el margen promedio.